Hey amigos, yo soy Eddie Bolton, como Rancio, como Treyf, como siempre ustedes escogen y hoy tengo una invitada súper especial que es... Caroline de Lime Books Y estamos haciendo una serie de videos para ustedes Hoy, bueno, ¿cuál es el de hoy? El de dibujar y adivinar las portadas La primera parte de este video está en el canal de Caroline para que vayan y lo miren y vamos a continuar con esto, así que empecemos de una vez Empecemos Caroline me invitó a dibujar, que es lo peor que hago en la vida pero pues vamos a intentarlo La idea es que vamos a dibujar unas portadas que aquí nuestros ayudantes nos van a escoger Lo vamos a hacer con tiempo Vamos a tener para la primera portada 60 segundos y le vamos a ir quitando de a 10 segundos Bueno, primer libro, vamos a ver qué tal dibujaba Eddie y qué tanto adivino yo Yo creo que esto va a estar complicado Yo soy pésimo dibujando, en serio Les advirtí desde el principio, yo también, así que no hay problema Empieza que yo sí que me gano ¿Listo? ¿Qué? Ay no, eso está muy difícil Yo puedo Ni veo Veo tu mano ¿Qué? ¿Ya? ¿En 20 segundos? No puedo ¿Qué es eso? No No, tenemos huesos Yo sí he dibujado y mal gano yo No, pero es que es muy difícil Pero sí ¿Qué es esto? Van 37 segundos y no tengo ni idea Ay no, pues Yo me voy a empezar Por favor, empezamos A ver, quita la mano Pero estoy esforzado, se me Pero vamos a empezar Yo pensé que estaba con un elefante Pero yo dije como No, yo no tengo libros de elefantes Ay es que está súper difícil Vamos con el segundo dibujo Esta vez tiene 50 segundos para dibujarlo Y obviamente voy a adivinar Solo porque dibujo bien, no porque está muy bueno Peter Pan El túnel Un perro Narnia El box es de Narnia 18 segundos Tienes 40 segundos ¿Listo? ¿Ustedes me dicen ya? Ya Dios mío ¿Qué? 20 segundos Dibuja 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 No sé 5, 4 No, no tengo ni idea Quieto ahí ¡Qué oliendo! ¿Te dibujaste? Pero le pongo el dibujo No es tan parecido Pero ¿Qué? Y para este dibujo Tiene 30 segundos Y vamos Son de como en medianoche Media luna Medianoche Media luna El de las hermanas Swan Sí Ay no sé cómo Yo no me acuerdo cómo se llama La maldición del mar Ay sí 26 segundos Quedan dos dibujos Este es de 20 segundos Entonces aquí está el cronómetro Dale Una montaña creo Eso es una persona Según los dibujos De Eddie Como un monstruo 10 segundos ¿Qué? Chico ¿Qué? ¿Qué es eso? Tiempo Esos dibujos Parecen una tortuga ninja ¿Qué merda es eso? Y una cabeza inflotando ¿Qué? Que vivo el higuito Yo creo que tú lo estás ardiendo No por Dios santo que no Y el último 10 segundos Vamos Flash No he adivinado No he adivinado Estrella Sol Mar Arena Tiempo Yo sé Yo sé Yo sé No sé literal Cómo se llama el libro Bien Pero creo que es Noches blancas No, 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 hombre Ay sí Esa cara Enfoque en esta cara A ver, tú tienes que esforzar, Eddie Tú puedes Yo me esfuerzo Este es muy fácil Yo puedo Yo puedo Yo puedo 35 segundos Tiene Eddie porque está a ser el bonus No, es que di un piecillo Tengo ni idea O sea, bueno, ni al principio ni al final No sé nunca Yo soy Mariana Yo soy Mariana Sí Viene la Sí Ay, viene 16 segundos Ay Por fin Por fin No, eso sí Porque sí Ay, bien Sí podía, ¿no? Esto estuvo bien Ay, con cara linda Bueno chicos Y para el final de este video Uno de nuestros jueces Va a dibujar una portada A la que ellos escojan Y el primero Que la adiviné De nosotros dos Va a ganar Y eso es todo Así que Como ella no hace el toque perdió Vamos con esta última ronda final No, pero vamos a explicar eso, Eddie Porque es que yo dibujo muy bien O sea, tú dibujaste muy mal Y por eso adivinaste muy poquitos Pero Pero le puse todo el amor a mis dibujos Pero no fue suficiente El que gane este ya gana todo O sea, yo esperemos Ella es súper sobrada ¿Si va a des de papel? Tú estás viendo ¿Si va a des de papel? ¡Si va a des de papel! Es que son como yo Graben esta cara, hijo de No me parece justo Yo creo que Carola envió Lo juro por Dios que no Lo que pasa es que miro Esto está muy fácil Porque son torrecitas edificios Y pues yo digo que gané Pero pues dicen que ganó Ella así que pues Un momento Tú acertaste hacer el punto final Y perdiste O sea, no entiendo Me siento robado Fue con el de Yepes Y si amigos Perdí lamentablemente Así que tengo que cumplir un reto Un reto que no quiero cumplir Y amigos Aquí Carola Les va a mostrar Lo que trajo para el reto Bueno, pusimos limón Mermelada de mora para darle Un toque dulce para que te guste Syrup de pancakes Y una mayonesa que tiene finas hierbas Y así combina con todo Entonces combina con este Muestra que ya está Y se combina con todo No que asco Ay Dios Y ya hay un toquecito de vinagre Un toquecito Una gotita de vinagre Quiero que vean ¿Cómo se ve esto? ¿Qué asco se ve? Es que yo creo que la Rafa Deja de tanto tiempo Ay no, eso se ve asqueroso Es que se ve como vómito ¿Y qué más le echaste? No, no O sea, eso tiene limón No, eso parece sangre No, yo no voy a tomar eso Ay Como ya vieron Es un shot De varias cositas Se ve de Illinois Ay no, la verdad Es que se ve bastante feo Tú puedes Un sorbo y ya No Dale, tú puedes ir Intento mil uno Oiga, estaba bueno Estaba súper bueno ¿Juro al ver, en serio? Sí, lo juro ¿Predo? No, gracias ¿En serio? ¿No tiene un grato a mitad? Corte Y amigos Después de eso tan asqueroso Tan horrible Porque de verdad Si estaba muy feo Tuve que ir al baño No, mentiras Nada Gracias amigos Por acompañarnos Hasta el final Recuerden Seguirme en mis redes sociales En Instagram En el blog En YouTube También aquí abajito Y también vayan Y visiten a Caroline ¿En dónde? En Instagram Me encuentran como Arroba line books Line guión bajo books Igual les estaré dejando aquí En la cajita Y también tengo un canal de YouTube Entonces vayan a verlo Vamos porque tenemos Más videos que hay Bien, bien Nos vemos Bye, bye Chao Chau gdzie